La Hacienda de Don Chucho Campiña y Monte Cubano, paraíso de mis días más lejanos. Poco tiempo después de nacido Carlos Manuel, fue preciso trasladar la familia a los predios de Santa Rosa. En el partido de Valenzuela, en plena Sierra Maestra. Los conflictos políticos de la Olergué-Vallamesa y los posibles desembarcos de consarios venezolanos en las costas de Manzanillo, indujeron a Jesús María de Céspedes a trasladar su familia a una de las haciendas en las montañas de la Sierra Maestra. El punto escogido fue la Hacienda Santa Rosa, a orillas del río Güey. Céspedes marchó de niño, solamente tenía seis meses de nacido, cuando en octubre de 1819 lo montaron en un quitrín y anduvieron montaña adentro. Haya, la armonía, en los ganados quebramando se acercan al afrisco perezoso. Haya, los guajiros cabalgando sobre potos indómitos fogosos y en mi lecho de paja dormecido. Esta estancia en la finca fue muy positiva para Carlos Manuel Céspedes en su formación, pues allí estaba en plena libertad. Podía correr a su antojo, bañarse en ríos y pozas. Allí podía consumir, cogiendo de los mismos árboles los frutos propios del país. Las guayabas, los níspedos, los canisteles, los mangos. El sabor del zapote, la guayaba, el níspero, la papaya. Allí creció y se hizo un niño robusto, inquieto, donde aprendió las primeras palabras y recorrió, gateó en tierra de las montañas de la Sierra Maestra. Santa Rosa vuelve a ser para mí un caserón de teja donde el amanecer siempre limpio invita a toda la paz del mundo. Allí, en un estado de prácticamente completa libertad, aprendía las mañas y los juegos infantiles propios de los mulatos, los niños negros y mulatos de las clases bajas de la sociedad y se veía en pie de igualdad con ellos. O sea, esto minó, comenzó a minar, comenzó a limar desde una época muy temprana el famoso miedo al negro, que estaba prácticamente institucionalizado en Cuba por el sistema de denominación monárquico-colonialista. En Santa Rosa, mi haya, entonaba canciones infantiles heredadas de sus ancestros africanos. Pero solo cuando el amo no está, cuando no me mira, porque si no, hay que cantarle la seguidilla y villancico cristiano. Mi chiribicocco, chiribicocco, yo guarda pa' ti caja de melón, si no calla pemba y no limpia moco, le voy a abrir la puerta y se te loco. Hay otra figura importante que no deberíamos dejar de mencionar y es el haya, el haya negra de Carlos Manuel de Céspedes o las hayas porque fueron más de una. Esclavas, sirvientas de las familias, pero que ejercían una gran influencia en la formación de los niños y niñas de estas familias acaudaladas porque pasaban una gran parte de las horas del día en contacto cercano, directo, íntimo con los infantes. Le gusta lo dulce y que lo mecen el columpio. Yo siempre estoy cerca suyo, no lo dejo solito por la estica. Siempre anda atrás mío, preguntando por los higües, la madre de agua y el babujal de la laguna. Se le botan los ojos cuando le hablo de ellos y me pregunta si es verdad que existen. Claro que existen. Usted me ve cara de mentirosa, cará. Decime si existen, si existen, claro. Aprendió sobre la oralidad y las tradiciones del campesino y del esclavo en Bayamo y en la región histórica del Cauto Huacanayabo. Los huijes, los babujales, los fantasmas y aparecidos. Las leyendas relacionadas, por ejemplo, aquí, propiamente en Bayamo, con la luz verde o la famosa que perdura hasta hoy en el imaginario popular granmense. Y yo diría que incluso cubano ya, como un jargo de cubanidad, la leyenda de la luz de Yara. Los árboles, las aves, las sabanas, los arroyos, barrancos y las fuentes. Ese traje esmaltado de galanas visten de Cuba las campiñas rientes. Esta presencia del niño Carlos Manuel en la hacienda Santa Rosa, en plena serranía, le fue conformando un carácter, un modo de vida, un acercamiento a el bosque, la fauna, la flora, pero también a apreciar los baños en el río Güey. Para entender lo que hemos sido, es preciso volver a hacerlo desde las horas de aquella edad. Perderse en el aroma de jazmines, de hierba recién pisada por cascos de caballo. Qué lejos estaba de imaginar mi destino. Perderse en la vez en esta tierra, por la gracia de alguien flagelada, el suplicio, el abuso y la miseria. Vente fue de los muchos, bien de casta, el batey de sordas noches, de liturgias y lamentos, se arrastró cada mañana igual. Y con tantos y por tantos, toman cauce de los ríos, en espera de un milagro impar. ¡Gracias!